Traicionada La lengua asesina llegará para explicar It's here on a mission to save the whole universe The killer tongue Mírame volar, mírame soñar, mírame perder el miedo Yo soy tu destino y adivino que tú acabas La tormenta se carga de electricidad Cuando se empezó a estropear quiero ser inocente Entre mi luz hasta un fraguer Entre la angustia y el placer Algo que ya Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos La fuerza de vivir Se aprende a resistir El cementerio de mis sueños En el centro del universo estoy Intentando entender Una pequeña edad de hielo No es un mal verdadero Es otra locura más Y no me quiero salvar ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? En la tribu de las chochonis De noche soy otra mujer Voy armada de cabeza a los pies Soy la funcionaria asesina Eres el rey del plan Nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, 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 tú Eres el rey del plan